¡Buenas relucientes! Hoy vienen a llegar otra batalla más, con el objetivo de conquistar el cariño y el gusto del respetable público, en el nuevo sagrado del Jalpeo. ¡Soy oaxaqueño, señor! ¡Luchará la verdad! ¡Si no fuera así, aceptarán la derrota! Gracias, gracias amigos César, señores y señores. Buenas noches, es un gusto poder saludar a grandes amigos, grandes cámaras que ya nos acompañan desde el punto de la carrera Mara, desde luego de Jalpeano de Corazón. ¡Soy Pedro Justo, representando al señor Hugo Figueroa! ¡Vamos a mi lado, fuerte aplauso! ¡Señoras y señores, los turos mármolos! ¡Adelante! ¡Vamos a mi lado, señoras y señores! ¡Los camporanes preparando el momento para darle fuerza! ¡Vámonos de fuerza, señores! ¡Ahí está la salida! ¡Eso es un paulón, es que así le para! ¡Concentino, se va! ¡Se fue! ¡Y te sepa la maría purísima! ¡Aca y no un grande! ¡Aca y no un goleón a la Guajaca! ¡De Marmaridad! ¡Aca y no un goleón a la Guajaca! ¡Ya ya está! ¡Ecuentra! ¡Empenso la salida! ¡Límpenso la salida! ¡Límpenso la salida! ¡Límpenso la salida! ¡El cobran está acá también que está triunfando! ¡El bate más al menos a la Guaje! ¡El aguaje más al menos! ¡Ah, no! ¡Ellí empieza con los reparos, los reparos, los reparos! ¡Y el cobran dice que anda! ¡Y ahí está! ¡Y el segundo vele! ¡Y el cabezal, cabezal, cabezal! ¡Eche de cabezal! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Lámonos el caballero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todavía no está seguro! ¡Todo está listo! ¡Fuerza! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos el cabezal, 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 cabezal! ¡Vámonos el cabezal! ¡Ahí está abajo! ¡Ya ahí está, ya hablamos! ¡Bien hecha, señoras y señores! ¡A ver! ¡Quida! ¡Quida! ¡Se va! ¡Dios mío! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Échale la mano! ¡Atención, paramédicos, por favor! ¡Auxilen al final, que está muy lastimado! ¡Por favor, damas y caballeros, todo lo mismo! ¡La pezuña en la espalda, por favor, paramédicos! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Paramédicos! ¡Vámonos! 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 Ahí terminó, muchachos, ahí terminó, vámonos, porque señores, a la salida. ¡Añámonos! ¡Dícaselo! ¡Vámonos, señores y señores! ¡Señora y sin límite! ¡Añámonos, señoras y señores! ¡Añámonos, señoras y señores! ¡Añámonos, señoras y señores! ¡Añámonos, señoras y señores! ¡Este es el chacurrido de esta final! ¡Añámonos! ¡Añámonos, señoras y señores! 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 ¡Se fue la cachuela de Guajajaja! ¡Los cielos, cielos! ¡Los cielos! ¡Los cielos! ¡No se me deja que de adelante! ¡Cállelo! ¡Vivo! ¡Eres el estado de Morelos! ¡Eres el estado de Morelos! ¡Cuida! ¡Cuida! ¡Se lo ve! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡No se es corriente! ¡Quítaselo! ¡Para tángicos! ¡No se me deja que los años sonidos! ¡Aquanta Diego se acomoda! ¡Ya está la voz de Mato! ¡Una! ¡Una! ¡Acuanta! ¡Una! ¡Cuatro! ¡Quítos! ¡Vaya! ¡Aquanta Santiago! ¡Aquanta! ¡Aquanta! ¡El champlero de Villalobán! ¡El árbol! ¡El jugana! ¡El jugana! ¡El jugana! ¡Ecuanta Ventona! ¡El jugana Ventona! ¡El jugana Ventona! ¡El jugana Ventona! ¡Está un jugana Ventona! ¡Aquanta Diego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!